Solo tú y solamente tú Puedes dar luz a mi soledad Sé que la felicidad su amor me traerá Y es esta mi canción y mi verdad Solo tú mi cielo azul lo harás Solo tú mi mundo cambiará Pues la fe que da tu amor Será la mágica ilusión Que por siempre me dará Tan solo tú, solo tú Y solamente tú Puedes dar Tan solo tú, solo tú, solo tú Tan 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 solo tú, solo tú